El golf es un deporte que se convierte en un hábito positivo que refuerza la mente y el cuerpo que permite una liberación emocional. A México llega en 1822 cuando compañías británicas se establecen en las ciudades de Ensenada, Pachuca, Tampico y Orizaba. Sin embargo, este deporte solo era para unos cuantos. El año pasado fue tal el éxito y el impacto positivo en nuestro país que Benjamín Salinas Sada, CEO de TV Azteca y PGA Tour, vuelven a traer a México esta gran aventura. World Golf Championship México Championship, uno de los torneos de golf más importantes del mundo. Dos años consecutivos que han sido un éxito para los aficionados y que además de superar las expectativas, se logró tener una derrame económica superior a los 400 millones de pesos. Y un impulso deportivo para niños y jóvenes nunca antes visto. El evento reunió este 2018 a 50 de los mejores golfistas y figuras como Dustin Johnson, jugador número uno del mundo. El español Rafa Cabrera Bello, así como Tyrell Hatton y Justin Thomas, entre otros. Sin embargo, el campeón de este año fue el estadounidense Phil Mickelson, uno de los mejores jugadores de los últimos tiempos, quien expresó que México fue el país que le dio la victoria en su carrera y que este triunfo llega en el mejor momento de su vida. Este evento demostró que este deporte no es para unos cuantos, sino para todos, incluyendo niños, señoras, papás, abuelos, en fin. Este año hubo durante los cuatro días alrededor de 45 mil espectadores y aficionados, lo que demuestra que en México hay interés por acercar a todos de manera incluyente a un deporte que existe desde hace varios siglos. PGA Tour y los jugadores han quedado satisfechos con el comité organizador encabezado por Benjamín Salinasada para que este evento se realice en México muchos años más.